Fíjate que el gobierno español ha dicho, a través de su cancillera, o canciller, una dama, que no reconocerá las elecciones del 6 de diciembre, igual que tampoco la Unión Europea. Bueno, porque a veces le dan esos arranques colonialistas, ¿no? Se olvidan de Bolívar, de nuestra historia, de nuestra independencia. Nosotros no somos colonia de nadie, no tenemos que pedirle permiso a nadie para que el pueblo vote, por Dios. El pueblo ejerce su soberanía. Soberanía. Es una palabra muy completa, que en sí misma se explica, pero que muchos no entienden. Y pareciera con este tipo de declaraciones que no se entiende lo que es soberanía. Mira, y si tú fueras española, fueras republicana, ¿verdad? Claro. Nunca te imaginas monárquica, ¿no? Nunca. Pero tuviste un arrebato monárquico. Cuando te despediste de Rodríguez Zapatero y le dijiste, chao, príncipe. No, yo nunca le dije príncipe. No, fue príncipe. Ah, pero salió un video. Chao, presidente. Y ellos le dijeron que era príncipe. Ah, sí, nunca le he llamado príncipe a Rodríguez Zapatero. Nunca le he llamado príncipe. Pero sí tiene una relación afectuosa, pues. Bueno, nosotros tenemos una relación. El presidente Zapatero, fíjate, yo le agradezco mucho todo lo que él ha hecho por Venezuela. Él participó en el diálogo en República Dominicana. El presidente Zapatero sabe la verdad de lo que ocurrió en República Dominicana. Él a veces ha dicho, algún día escribiré un libro y mostraré las pruebas de lo que ocurrió en República Dominicana. A él, sus ojos le permitieron ver la verdad, la realidad de lo que allí ocurrió. La realidad de nuestra parte es que fuimos con un bolígrafo a firmar el acuerdo que habíamos alcanzado en República Dominicana. Y la verdad, la parte de quienes estaban representando a la oposición en ese momento fue la llamada que hizo el para entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, que se encontraba en Bogotá, la llamada que hicieron para que la orden de que no se firmara. Y el presidente Zapatero conoce todos los detalles. El presidente Zapatero ha tenido mucha relación con sectores de la oposición y esos sectores de la oposición sienten temor de que él algún día muestre realmente las pruebas de lo que allí sucedió. Así que yo le agradezco. Esa es la relación de agradecimiento profundo por lo que él ha hecho por toda Venezuela.